Bueno, buenas tardes. Esta es la clase número 6 virtual. Ya estamos en la unidad 2. A pesar de estar en la unidad 2, he creído que es importante, por eso ahora vamos a completar un texto, si es posible el segundo, que es el final de la unidad 1. Bueno, es importante que lo completemos y hagamos juntos estos textos. También los tenemos proyectados hoy en la pantalla, que muy de vez en cuando vamos a focalizar, cada vez que cambie de página con mi computadora, vamos a focalizar la pantalla. Pero creo pertinente hacer este trabajo práctico junto con ustedes, que es el texto número 2 de la unidad 1, que se llama Distance Education. Y lo vamos a hacer juntos para que tengamos de muestra y veamos cómo poco a poco se va complejizando los requerimientos del metro de lectocomprensión. Dentro de todo, no es nada sofisticado, es todo lo que ya hemos visto y estamos viendo. Así que, bueno, demos comienzo entonces a la clase. Y vamos a comenzar con el texto que se llama Distance Education, que está en las copias del archivo de ustedes de la unidad 1. Es el segundo texto, Distance Education. Y la motivación dice así, La educación o aprendizaje a distancia es una modalidad educativa en la que los estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Hoy en día se utiliza el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet, fundamentalmente las aulas virtuales. Bien, y ahora entramos a Distance Education. Ya ha leído en nuestra lengua madre un resumen de lo que se trata el texto. Vamos a ver las actividades de prelectura. ¿Cómo se presenta la introducción de este texto? Es una de las preguntas. Haga una lectura rápida del texto e indique en qué parte se dice que los alumnos pueden comunicarse en los horarios elegidos. Ahí vamos a un dato. Observe para su mejor comprensión las palabras conceptuales y las transparentes. Así como aquellas que se repiten. Destaque las palabras que no conoce. Examine atentamente nombres propios, palabras en negritas y cursivas, fechas, cantidades, etc. Vamos ahora a leer entonces el texto. Distance Education or Distance Learning is a field of education that focuses on the pedagogy and andragogy, technology, and institutional systems designed that aim to deliver education to students who are not physically on site. Attending courses in person teachers and students may communicate at times of their own choosing by exchanging printed or electronic media or through technology that allows them to communicate in real time and through other online ways. Distance Education courses that require a physical on-site presence for any reason, including the taking of examinations, is considered to be a hybrid or blended course of a study. Bien, teniendo en cuenta el texto, lo hemos leído rápidamente, ahora vamos otra vez a las actividades de prelectura y dice, ¿cómo se presenta la introducción a este texto? Bien, vamos a leer de vuelta la introducción. Distance Education or Distance Learning is a field of education that focuses on the pedagogy and andragogy, technology, and instructional systems designed to aim to deliver education to students who are not physically on site. Bien, entonces, ¿cómo se presenta? Se presenta la introducción a este texto, la respuesta es con una definición. Entonces, la respuesta de la número uno es, se presenta la introducción de este texto con una definición. Bien, de nuevo dice, haga una lectura rápida del texto e indique en qué parte se dice que los alumnos pueden comunicarse en los horarios elegidos. Y si leemos nuevamente el texto, vamos a ver entre la línea 4 y 5, en la línea 4, dice, rather than attending courses in person, teachers and students may communicate at times of their own choosing by exchanging printed or electronic media. Ok, entonces, en la línea 4, dice, Courses in person, los cursos en persona, a las profesoras y estudiantes pueden comunicarse en horarios de su propia elección intercambiando comunicación electrónica, impresa o a través de otros medios tecnológicos. Entonces, ahí vamos a poner nuestra atención en ese dato. En la palabra time, tiempo nos está llevando hacia esa respuesta. Rather than attending courses in person, teachers and students may communicate at times of their own choosing. Eso nos da la respuesta de la número dos. Entonces, ponemos que dónde indica horarios elegidos, la línea 4 y 5, entre las líneas 4 y 5. Bien. Vamos otra vez a la número 3. Observe para su mejor comprensión las palabras conceptuales y las transparentes, así como aquellas que se repiten. Bien. Las palabras conceptuales o transparentes. Vamos a ir directamente a las palabras que se repiten, que dentro de ellas están las conceptuales. Y hay muchas transparentes también. Por ejemplo, las palabras que se repiten es distance, education, la palabra education, a ver, pedagogy, technology, otra palabra que se repite, systems, design to deliver education de nuevo, students, una palabra transparente es physically, instructional, otra palabra de contenido transparente, luego dice persons, personas, students de nuevo, communicate es otra palabra transparente, times, se repite dos veces creo, exchanging es un intercambio, ahora algunos no puede ser muy transparente, printed, impresa, electronic, otra palabra transparente de contenido, technology se repite nuevamente, communicate, time otra vez, online es una palabra que no es transparente, pero estamos totalmente familiarizados, de nuevo distance education, courses, discursos, physical otra vez, on site, presence, presencia, reasons, razones, including, incluye, examination, es una palabra transparente, is considered, es considerada, hybrid, hybrid, bueno, para algunos no es una palabra transparente, hybrid, algo híbrido, blended, es una palabra desconocida, and the course of study, curso de estudio, bien, entonces esas son las palabras que se repiten, las conceptuales y las transparentes, ahora dice, destaque las palabras que no conoce, suponiendo que no entiendo el inglés, y poniéndome en el lugar de algunos estudiantes, o cursantes que no lo entienden, yo elegiría como unas palabras que no conozco, por ejemplo, la palabra, dice en la segunda línea, dice, technology and instructional systems, design that aim to, that aim to, pondría la palabra aim to, quiere decir, apunta a tal cosa, lo busco en mi diccionario, to deliver, education to students, to deliver, deliver, que conocemos la palabra, los deliveries, ¿no es cierto?, cuando encargamos, este, alguna comida, para que nos traigan a la casa, tenemos los deliveries, que son, ¿no es cierto?, los que llevan a la casa, las comidas, y acá en el texto dice, that aim to deliver education, that aim, es que apunta a, to deliver education, to students, to deliver, es a, a propagar, a dar, a educación, a estudiantes, who are not physically on site, y pone entre comillas, que hay que prestar atención, on site, entonces, que no están, quienes no están físicamente, y dice, on site, entonces, esa palabra on site, habrá algunas personas que no lo entiendan, entonces, lo busco en el diccionario, y de acuerdo al contexto, quiere decir, que no está físicamente en su sitio, en ese lugar, en esa locación, es por eso que, se prefiere la, educación a distancia, rather than, es un expreso, luego en la próxima oración, está unida, por este conector, rather than, que es un, es un conector de, es una conjunción, de comparación, significa en vez de, la van a buscar en el diccionario, está como comparativo, rather than, en vez de, attending courses in person, en vez de, attending, attending, es otra palabra, que pueden no comprenderla, cada vez que hablamos de, de escuelas, de universidades, de cursos, de, 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 conferencias, usamos la, usamos el verbo, to attend, si lo buscan en el diccionario, significa asistir al lugar, for example, Mary is attending to, national university, o sea, Mary está asistiendo, a la universidad nacional, ok, you are attending to, an online course, ustedes están asistiendo, a un curso online, entonces la palabra, attend, y aquí está con ing, porque está después, de una preposición, done, es asistir, así la van a encontrar, en el diccionario, otra palabra, que puede ser, que no la comprendan, en la línea número 5, que dice, students may communicate, at times, of their own, choosing, of their own choosing, of their own choosing, la palabra to choose, es una palabra, que significa, elegir, elegir, entonces aquí, como se interpretaría, students may communicate, at their own choosing, de su propia, elección, sería aquí, los estudiantes, podrían comunicarse, a tiempos, en tiempos, de su propia elección, entonces la palabra, to choose, es elegir, y aquí estaría, como en su propia elección, by exchanging, la palabra, to exchange, significa, intercambiar, entonces, by exchanging, intercambiando, habla de, comunicados electrónicos, ¿no es cierto? by exchanging, y por qué está, el verbo exchange, intercambiar con ing, porque está by, la preposición, entonces recuerden, que luego de una preposición, y si le sigue un verbo, el verbo debe ir en ing, pero la traducción es, intercambiando, este, correos electrónicos, o comunicados, impresos, or through, o a través, through, ahí tenemos otra preposición, through, significa a través, de, otra vez, comunicados, tecnológicos, este, que les permita, llegar en tiempo real, and through other online ways, y a través de otros, medios online, o sea, otros medios, en la red, virtuales, distance education courses, that require, los cursos, a distancia educativos, that, que, ahí tenemos ese, that, ese pronombre, demostrativo, está actuando ahí, como un conector, que requiere, that require, que requiere, a physical on-site presence, una presencia física, en el sitio, for any reason, for any, por cualquier razón, including the taking of examinations, incluyendo, en la toma de exámenes, exámenes, is considered, es considerado, ahí tenemos, cuando vemos el verbo, to be, en cualquier tiempo, en este caso, en el tiempo presente, y luego, funcionando como un auxiliar, seguido por un verbo principal, como es el verbo considered, vemos que es una voz pasiva, o sea, está el verbo, y esta es la auxiliar, is to be, indicándonos que esa voz pasiva, es el tiempo presente, y considered, que es el verbo principal, está en ed, ¿no es cierto? Porque así es la construcción, de la voz pasiva, la voz pasiva, es una construcción gramatical, de expresión, que da hincapié, y focaliza, y enfatiza, los hechos, que se producen, y no las personas, que lo han realizado, a no ser que nos interese, destacar, quién realiza, o realizó, por quién, ha sido realizado, ese hecho, entonces, ponemos la preposición, by, tal persona, vuelvo entonces, is considered, es considerado, to be hybrid, es considerado, un estudio, de este curso, hybrid, híbrido, or blended, blended, ahí tenemos, dos adjetivos, hybrid, híbrido, or blended, es el otro, adjetivo, blended, viene del verbo, blend, que es, una mix, es mezclar algo, es como, es una blender, es una licuadora, y en este caso, significa blended, o sea, lo que quiero explicar aquí, es que este tipo de exámenes, que se toman, en forma presencial, y online, luego de seguir, un curso online, son considerados, por algunos, como, algo híbrido, or blended, o una mix, una mezcla, de las dos cosas, entonces, las palabras, que no entenderíamos, serían hybrid, híbrido, blended, que está como, es un adjetivo, está funcionando como adjetivo, otras palabras, dijimos que podía ser, entonces, rather than, en vez de, que está como un conector, déjenme volver, la página atrás, otra palabra, hemos dicho, attending, el verbo to attend, asistir, otra es, that aim to, aim to, es apunta a, tal cosa, el verbo, to deliver, es, es, es proveer, o dar, esta información, educación, bueno, creo que ahí tenemos ya, un más o menos, un, una visión, de cuáles son las palabras, que no podrían entender, y que pueden buscar, en su diccionario, o inferir primero, del texto, volver a leer el texto, o leer esas oraciones, desde donde comienzan, hasta el punto, inferir su significado, no tiene que ser exactamente, el significado, yo lo voy a comprender, si leo, que lo han entendido, y si no, el diccionario, y buscar de acuerdo al contexto, el significado, el número, actividad número 5, de prelectura, es, examine atentamente, nombres propios, nombres propios aquí, no tenemos, solamente, palabras en negrita, sería, distance education, or distance learning, cursivas, fechas, cantidades importantes, o las palabras, que están subrayadas, no es cierto, aquí tenemos, varias palabras subrayadas, ya la vamos a ver, bueno, después dice, actividades, durante la lectura, responda, estas consignas, en base, a las palabras, conceptuales, trate de construir, el contenido del texto, tome nota, de los conceptos, básicos, para hacerlo, recuerde, no se requiere, la traducción, entonces, teniendo en cuenta, las palabras, conceptuales, las palabras, transparentes, leemos, y construimos, el texto, bien, entonces, el texto, habla, de, da una definición, de lo que es, la educación a distancia, no es cierto, dice que, la educación a distancia, está focalizada, en lo que es, la pedagogía, y, se usa, la tecnología, se usa, también, la instrucción, educativa, a través, de los sistemas diseñados, que apuntan, a proveer, educación, a los estudiantes, que no están físicamente, presentes, en un aula, habla, de cómo, se produce, ese intercambio, de comunicación, que puede ser, impreso, puede ser, virtual, o por cualquier otro, medio electrónico, tecnológico, y, termina diciendo, que, algunos consideran, que los exámenes, o los trabajos prácticos, presenciales, y virtuales, al mismo tiempo, son híbridos, o una mezcla, de las dos cosas, en definitiva, de eso se trata, el texto, bien, ustedes lo explican, con su manera, lo explican, con sus palabras, comprendiendo, las palabras, de contenido, y las palabras, transparentes, y estoy segura, que lo van a poder hacer, perfectamente, sin necesidad, de una traducción, bien, vamos al segundo punto, haga una lectura, rápida del texto, e indique, en qué parte, se dice, que los alumnos, pueden comunicarse, en los horarios, elegidos, bien, vamos a hacer de vuelta, una segunda lectura, del texto, a ver, perdón, aquí empiezo, de nuevo, de nuevo, distance educations, or distance learning, is a field of education, that focuses, on the pedagogy, and andragogy, technology, and instructional systems, designed, that aim, to deliver education, to students, who are not, physically on site, luego dice, rather than attending courses, in persons, teachers, and students, may communicate, at times, of their own, choosing, by exchanging, printing, or electronic media, entonces, está entre la línea 4 y 5, bien, vamos al número 2, perdón, de las actividades durante la lectura, volví atrás, hace un momento, no me di cuenta, vamos a la pregunta número 2, de las actividades durante la lectura, dice, ¿qué se describen en el texto? ¿objetos concretos o ideas? Bien, en el texto, se describen ideas, se describen ideas, se describen ideas, y no dan específicamente hechos concretos, solo ideas y definiciones, vamos a la 3, indique qué palabras resultaron confusas o desconocidas, ¿puede inferir el significado apoyándose en el contexto? Si su respuesta es no, justifíquela, entonces, en este caso, que ustedes no hayan podido adivinar, el significado de una palabra que no conocen, de acuerdo al contexto, ustedes, buscan en el diccionario, el significado de la palabra, pero luego explican, no pude inferir el significado de la palabra, porque en la oración, las otras palabras que la acompañaban en la oración, no me ayudaron a poder adivinar, o inferir el significado de esa palabra en ese contexto. Número 5, 4, perdón, ¿dónde empieza y termina la introducción a este texto? ¿dónde empieza y termina la introducción a este texto? Entonces, y ustedes van a contestar, entre la línea 3 y la línea 6. Entonces, empieza y termina la introducción a este texto, entre la línea 3, hasta la 6. Bien. Escoge entre las siguientes opciones, la que mejor se adecue a la idea principal de este texto. Y dice, la educación a distancia es un sistema de enseñanza. La educación a distancia es un sistema de enseñanza para aquellos que no están físicamente presentes. La educación a distancia es un sistema que puede combinarse con la presencia del estudiante. Bien. Tenemos esas tres opciones. ¿Cuál de las tres es la que mejor se adecua al contenido del texto? La número 2. La educación a distancia es un sistema de enseñanza para aquellos que no están físicamente presentes. Bien. Seguimos. Trate de inferir el significado de los siguientes vocablos. Destaque el que considere más adecuado de acuerdo con el contexto. Bien. Y aquí tenemos, empezamos con deliver education. Deliver education. Enseñar, dar enseñanza, proporcionar adiestramiento. El más adecuado es enseñar. Se lo usa deliver education, nada más que porque es un tema de una educación a distancia donde se provee, ¿no es cierto?, educación. Por eso se usa el termo deliver, porque hay una distancia. Pero la palabra que mejor se adecua es enseñar, simplemente. On site. En el lugar, en el sitio o en el local. Bien. En el lugar. On site es en el lugar. Si ustedes ponen en sitio, también lo voy a aceptar. No está mal. Atending. Atending, el verbo, como les explicaba cuando leíamos el texto, tiene tres opciones. Atender, cuidar, asistir. Asistir es la traducción del verbo to attend. Asistir. Allow, asigna, deduce, permite. Allow, significa permitir. Y dentro del texto también está con ese significado. Permite, permite. Y luego la otra opción es way, modo, vía, dirección. Bien. Aquí está como un modo, un modo de impartir algo. Actividades de postlectura. Responda este cuestionario. ¿Cómo se define en el texto el concepto de educación a distancia? Bien. Entonces, ustedes leen cómo se lo define y escriben. Yo lo he entendido así. Educación a distancia. La educación a distancia se focaliza en la pedagogía y tecnología. Tiene como objetivo entregar información a estudiantes que no están físicamente en el sitio. En el sitio donde están impartiendo la enseñanza o el curso. O sea, esa es, ¿no es cierto?, cómo se define el concepto de educación a distancia. ¿De qué manera se comunican profesores y estudiantes en esta modalidad? Bien. ¿De qué manera? Vamos de vuelta al texto. Atrás, ya lo hemos leído. Entonces, está en la línea cuatro. Dice, los profesores y las personas, los estudiantes, se pueden comunicar a los tiempos y los tiempos y que ellos elijan y intercambiando comunicados electrónicos e impresos. A través de la tecnología que les permite a ellos comunicarse en tiempo real y a través de otros modos por la red online. Bien. O sea, que desde la línea cuatro hasta la palabra online ways, que está en la línea siete, sería la respuesta que ustedes tienen que explicar. ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, de qué manera se comunican profesores y estudiantes en esta modalidad. La otra, ¿cómo se denominan los cursos de educación a distancia que incluyen una parte presencial? ¿Cómo ser la toma de exámenes? ¿Cómo se denominan los cursos a distancia que incluyen una parte presencial? ¿Cómo ser la toma de exámenes? Déjenme ver cómo tienen que contestar ustedes esa. Vamos atrás. Adiós. Adiós.